Bienvenido a esta terapia. Bueno, hoy tenemos un compañero nuevo. Buenas noches, señorita. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? ¿Por qué no nos dice su nombre y qué lo trae a la terapia de grupo? Bueno, me llamo Oscar Washington y estoy acá porque amo los cambios. Los amo tanto que me los guardo. Bueno, a veces los uso con Eure. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. No, muy amable usted. Marcos, la verdad que estoy un poco preocupada. Tenés las defensas demasiado altas y no has podido abrirte nada en lo que va de las sesiones. Así que estuve pensando y me pareció una buena idea que pudieras venir con tu grupo. Capaz que con eso te aflojás y nos podés contar algo. Así que bueno, adelante. Bueno, muy buenas noches. Ay. Nosotros somos los mañaneros. No rendimos tanto ni somos tan populares como los nocheros, pero alguna gente igual no prefiere. Y les vamos a dejar una canción muy alegre, de amor. Maestro, cuando quieras. Nadie me habla de ti, sin embargo, te extraño. Ay, la, ay, la, ay, la. Soy el culpable de todo, yo te hice daño. No, 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 no. No, 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 no. Ahora ya se fue. No, 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 no. Solo te arreglas. Queremos ver cuánto tiempo podés aguantar. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el recibo de la sociedad. La luz no la apago y no sé cocinar. Y no sé dónde está el otro calcetín. Con la macota te juro que no puedo más. Confundí la comida del pez y el tucán. Pobre bichito, te juro, no puede nadar. Pero el tucán aguanta cinco minutos abajo del agua. Últimamente estoy yendo a la calle a mear. Porque allá en el baño no se puede estar. Los hongos crecieron, no los puedo podar. Creo que hay algo viviendo allí. Desde que no estás aquí. Solo me habita el dolor. Se me va la vida sin saber de ti, mamá.